Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo bastante interesante, ya es lo último que queda por saber de los DLCs de Modern Warfare 3, de los últimos que saldrán y son ni más ni menos que las fechas de los DLCs así por separados en el Elite, ¿vale? Las fechas como digo son de Xbox 360 y este vídeo compaginarlo con el otro que he hecho, que he hablado sobre el Content Collection 3 y el Content Collection 4 que he fechado los dos Content Collection y bueno, tenéis el vídeo en la descripción, como digo, ya hablo de todos los mapas que voy a hablar ahora y las fechas y tal, ¿vale? O sea, ver primero el que tenéis en la descripción y luego este, ¿vale? Así que bueno, la fecha para Lighten Map, Special Delivery y el nuevo modo Chaos Mode para las operaciones especiales saldrá el 7 de agosto, ¿vale? Todo ello serán operaciones especiales, Lighten Map será una operación especial, Special Delivery también será una operación especial y Special Ops Chaos Mode será un modo de operaciones especiales, ¿vale? En el que bueno, tendremos un marcador, así será todo muy arcade, cogeremos ventajas y tal y bueno, parece ser que tendrá muy buena pinta, bueno, parece ser que tendrá muy buena pinta y parece ser que será muy divertido y bueno, saldrá el 7 de agosto. Recordad que el 9 de agosto saldrá el Content Collection 3, como digo en el anterior vídeo y vamos con el contenido de septiembre, Gulch, Boardwalk y París, que saldrá el 5 de septiembre, ¿vale? Así que bueno, ya está todo fechado, serán los tres mapas multijugador y bueno, nada más chavales ya es todo lo último que queda sobre los DLCs de Modern Warfare 3, lo único que quedan son las fechas para PS3 y PC que en cuanto salgan ya las tiré, pero por ahora son esas las fechas para Xbox 360, ya lo tenéis todo, ¿no? de agosto y septiembre, hoy se ha dicho todo, ha sido la verdad una sorpresa yo creo que se lo quieren quitar del medio o como sea y bueno, como ya sabéis, ver primero el otro vídeo que digo lo tenéis en la descripción, lo voy a repetir y sabréis ya todo lo que os falta por saber sobre los contenidos de agosto y de septiembre de Modern Warfare 3 y nada más chavales, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao